Hola gente de YouTube, yo soy el fan coleccionador y hoy le vamos a hacer la reseña a este jefe maestro de Halo Infinity. ¡Corre la intro! Bueno, como ya les dije, este es el jefe maestro del juego de Halo Infinity. Esta figura es de la marca de Jaguarisers, no sé cómo pronunciarlo, aquí les voy a dejar una imagen, Jaguarisers, algo así. Primero vamos a empezar con sus accesorios que no son ni tan buenos ni tan malos. Voy a dejar al jefe ahí. Vamos a empezar con este rifle, si no estoy mal, BK78. Aquí les voy a dejar una imagen del rifle del juego, que pueden comparar. Aquí el rifle es de color verde oscuro, viene con detalles en negro, por aquí, por aquí igual. Y una franja blanca que recorre toda la parte, toda esta parte del rifle. Aquí está su... Su coso para recargar. Aquí está su mira. Aquí tiene este hoyito, este pivote, para que se pueda enganchar en la parte de atrás de la armadura del jefe. Eso sí, cuesta lograrlo, cuesta un huevo, pero se puede. Así queda. Eso sí, si lo mueves así, se le cae. Bien. Su otro accesorio es este gancho. Este gancho, que lo voy a sudar, lo voy a lanzarlo, para lanzarlo. Este igualmente se puede ver en el juego de Hello Infinity. Aquí les voy a dejar una imagen, lo pueden comparar. Este se le puede colocar aquí en el brazo. Hay que abrirlo. Se le coloca aquí. Y su tercer accesorio, es esta base. Que incluye un buen detalle de rocas, con este como wash, que le hicieron. Pero enfoque. Ahí enfocó. Y por debajo están las advertencias. Ahí dice... Jazz White Racers. Algo así. Tienen las advertencias y bla bla bla. Ah, se me había olvidado mencionar, pero antes de seguir viendo la figura, vamos a apreciar por un momento... Les voy a mostrar su caja. Que sí, está hecha bolsa. Pero igual se las quería mostrar. Aquí hay una imagen muy bonita del jefe. El logo de Hello Infinity. Aquí dice... Jefe maestro, con rifle, comando y gancho de agarre. Diferentes idiomas. Aquí, por este lado, dice Halo. Por este lado, las advertencias que le colocan a los juguetes acá en Chile. Aquí, el logo de la UNSC. De este lado igual. Aquí arriba dice Halo. Por aquí atrás vienen las otras figuras de la Wave. Las figuras son... El jefe maestro, con rifle, comando y gancho de agarre. Que vamos a reseñar ahora. A Gruntmull, con Disruptor y rifle Stalker. Después viene Federick, 104. Con DMR. La Esparta Neva. El Ultra de Elite. Es Shaarum. Y el jefe maestro, con rifle y comando. Sin daño de batalla. Aquí dice Halo. Y dice... Nueva escala, mundo de Halo. Diferentes idiomas. Y aquí dice... Figuras inolvidables de la serie 4. Por debajo. Este era un mucho. El logo de Xbox. El logo de 343. Las armentencias. Bla bla bla. Aquí arriba nada. No hay nada más. Esta es su caja. Ahora sí, vamos a ir con la figura. Aquí está. El jefe maestro. El mejor Spartan de todos. Antes de empezar con sus detalles y sus articulaciones. Aquí les voy a dejar una imagen del juego para que lo puedan comparar. Listo. Bien. Vamos a empezar con sus detalles. Aquí podemos ver qué dice. Pero esto enfoque. No enfoca. Pero aquí dice 117. Que es el nombre del jefe. John. 117. Aquí podemos ver daño de batalla. Esto está enfocando. Ahí enfoco. Ahí la batalla en color negro. Y aquí más daño de batalla. Weathering. Como le dice. A ver, su cubre mano. Su visor que está en un bonito color. oro esto es muy bonito aquí como un detalle podemos ver su gancho de agarre que es exactamente igual al accesorio que trae se dan cuenta bien, regresamos como les comentaba aquí está su gancho de agarre por detrás igual por aquí está el orificio para colocar su rifle bien ahora que ya vimos sus detalles vamos a ir con sus articulaciones puede girar la cabeza 160 grados con un poquito de dificultad puede mirar hacia arriba bastante bien esta cosa no está enfocando ahí sí puede igualmente mirar hacia abajo bastante bien pero esta cosa está enfocando articulación en el torso un poquito limitada articulación en los hombros que por culpa de las sombreras no puedo hacer la posición de T realmente puede llegar hasta ahí articulación en los codos que si no me equivoco están justo en los 90 grados sí articulación en la muñeca puede moverla de adentro hacia afuera en otro brazo es igual puede levantar la pierna puede girar el muslo puede hacer un split muy bueno muy bueno la verdad tiene doble articulación en la rodilla articulación en el pie y articulación de pivote bueno como comentarios finales si pueden comprar esta figura comprenla se la recomiendo bastante esta figura me costó 14 mil pesos aquí les voy a dejar una referencia en dólares y nada más que decir yo soy el fan coleccionador y nos vemos en el próximo